Hay historias que no son fáciles de hablar, hay secretos que no queremos revelar, pero la única forma de avanzar es soltar y dejar atrás. Toma ese paso y sal. Es momento de crear, de hablar, de ser, de actuar y de transformar. Bienvenidos a Salir del Closet. Bienvenidos, closeteros, bienvenidos una vez más a una edición de Sal del Closet. En específico, de Monólogos del Closet. Yo soy Bren. Y el día de hoy te voy a estar contando acerca de mis miedos. Y más en específico, acerca de algo que me pasó el fin de semana. Este sábado fui a una presentación de lo que puede decirse como unos mini clips. Y me di cuenta que mientras estaban presentando estas mini obras de teatro, de verdad, yo sentí que era algo que yo no podría hacer. O sea, a ese punto en el que ves que alguien lo está haciendo y hasta tú te sientes incómodo, ¿sabes? Pero te sientes incómodo porque es algo que a ti te da pena y te da… Esta palabra me choca, pero la puedo definir así, cringe. Te da ansias, te da pena tal cual. Pero es no porque sientas como esta pena ajena, sino porque sientes que tú no podrías hacerlo. Y me dio mucho coraje, me dio mucho coraje porque sentí que de alguna manera yo misma me estaba limitando a algo que probablemente podría ser bastante buena. Y me estaba limitando por el hecho de sentir miedo, de sentirme incómoda en algo en donde nunca lo había probado. Y simplemente la incomodidad me hacía que sintiera ese repele. Y no sé si tú lo has sentido en muchas cosas. Puede ser cuando ves a una amiga hablando en Reels, puede ser cuando ves a una persona que quiere ser influencer y que todavía no tiene como esta gran cantidad de seguidores y hasta dices, ¿y esta qué se cree? O a esa persona que se lanza de paracaídas y tú dices, ¡ay no, qué loca! Pero de alguna manera como que te atrae. Todas esas cosas son cosas que nos dan miedo y que de alguna manera nos atraen, pero como no nos atrevemos, las criticamos. Seguro se te están viniendo muchísimas otras o muchísimos otros ejemplos que simplemente terminas por criticar algo porque no lo conoces. Y como no lo conoces, es más fácil señalarlo. Y hoy te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo que te dio miedo? Cualquier cosa que esté fuera de tu zona de confort. Y en realidad todos tenemos miedos, todos. Hasta las personas que tú piensas, no, a ese güey le vale madre. No, de verdad, todos, todos, incluso los más valientes, tenemos miedos. Solo que hay gente que tiene la zona de confort muchísimo más grande. Y eso quiere decir que se atreven a muchas más cosas. Muchas veces no me atrevo a hacer cosas que me pongan incómodo. Y eso, en realidad, es una especie de miedo. Es una de esas fuerzas que nos lleva a construir mecanismos para cuidarnos o defendernos. El miedo no es una sensación agradable. Es más, si ahorita yo te digo, piensa en tu más grande miedo, y eso puede ser, en mi caso, por ejemplo, tener hijos, ¿no? Casarte, tener un perro, aventarte de paracaídas, una serpiente, pintarte el pelo, que te quejes pelona, lo que sea. Porque hay muchos tipos de miedo. Hay miedos físicos, hay miedos emocionales. Pero quiero que pienses en algún miedo. Y seguro te estás recorriendo así como ese chill, que sientes de, no, ¿por qué? Porque es algo que no controlas. Entonces, en teoría, este miedo, en teoría, nos ayuda. O sea, el miedo es normal y créeme, todos los humanos lo sentimos porque está ahí para protegernos. Imagínate, si no le tuviéramos miedo a un león o a meter la mano en el fuego, pues terminaríamos con muchas, muchas, muchas heridas, ¿no? El miedo es normal y es necesario. ¿Qué pasa? Que a veces empezamos a construir estilos de vida que nos estancan por ese miedo. Vivimos tan en la zona cómoda, evitando esos miedos, evitando esas incomodidades, esos cringes, por decirlo así, que terminamos ahí flotando sin desafiarnos, sin crecer, sin avanzar. Y no me malentiendas, como te digo, es bueno tener estas zonas cómodas, estos espacios físicos y emocionales en donde puedas apagar un poquito el interruptor de pensar, de dudar, de decidir y estarte tranquilo y en calma. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando el interruptor de miedo se queda ahí estancado para siempre y empieza a limitar tu vida? Y empiezas a evitar cosas y empiezas a evitar salidas y empiezas a evitar decisiones por ese miedo. No sé si alguna vez has escuchado de una persona que se llama Michelle Poler, es una persona que se mudó a Nueva York y que después de vivir cierto tiempo ahí, vio que se estaba perdiendo de mucha vida en esta ciudad en donde te presentan tantas cosas, tantas luminarias, tantas opciones, tantas diversiones, y por el miedo estaba reprimiendo su vida. Así que decidió enfrentar todos los días algo que le diera miedo. Y empezó con cosas desde pintarse el pelo, saltar de paracaídas, posar desnuda, bailar en frente de la gente, cosas que probablemente a todos nos dan miedo, ¿no? Pero poco a poco lo vas enfrentando. Y cada vez que vas enfrentando uno miedo y un miedo diferente, lo que pasa es que vas agrandando tu zona cómoda. Y mientras más vayas agrandando tu zona cómoda, más vas a tener un lugar en donde moverte de manera tranquila. El miedo, como te dije, es un mecanismo de preservación. Pero cuando crece en exceso, comienza a invadir como maleza y tiene una dinámica súper propia, por decirlo así. Y tú seguro lo has visto, el miedo se nutre a sí mismo. Empiezas con un miedo y sigues con otro, y sigues con otro, y sigues con otro. Easy, easy, easy. Y estos miedos son en todos los sentidos. Puedes incluso, te lo pongo de una manera bien sencilla, puedes empezar con un miedo a cierta comida y después empezar con otro miedo a cierta comida, y después empezar con otro miedo a cierta comida, y exactamente lo mismo con otros miedos que no son racionales. Todos necesitamos, sí, un poco de miedo para vivir, pero también corremos el riesgo de sucumbir a él. Imagínate, si tienes miedo de hablar en público y construyes una vida en la que jamás tengas que hacerlo o evitas cualquier situación que te lleve a enfrentarlo, ¿de cuántas cosas te vas a perder? Imagínate que alguien llegara y te dijera, oye, tienes que hacer una TED Talk. No, 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 es que no, qué horror. No, es que me choca hablar en público. Pero es que tienes mucho que aportar. No, 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 una entrevista, ser locutora, hacer tu propio podcast, hacer reels, vender tu empresa, todo lo que sea hablar en público se chingó. ¿Por qué? Porque no te atreves a pasar ese miedo. Suena lógico, pero empiezas a limitar cada vez más tu vida por un triste miedo. Lo que no es lógico es que quizá vas renunciando poco a poco a esas pequeñas oportunidades que después se hacen grandes. Solamente porque tienes ese miedo. Y así sucede también con asuntos muchísimo más relevantes. Por ejemplo, el sufrimiento. Y te lo dice una persona que casi seis años no quiso una relación porque le tenía miedo a sufrir. Porque le tenía miedo a que otra vez le partieran el corazón y otra vez sentir toda esa sensación de desajuste. Le tienes miedo a sufrir y entonces renuncias a mil experiencias chingonas de la vida para protegerte. O tienes miedo a la soledad y mejor renuncias a tu libertad para no verte expuesto a ella y te quedas en una relación en donde no eres feliz porque le tienes miedo a estar solo. El punto, el punto en todo esto, ya me estoy apasionando, perdón. Pero el punto de todo esto es que no hay otra manera de vencer al miedo que enfrentándolo, que acariciándolo, que haciéndole ojitos, que cruzando, agarrándolo de la mano y diciéndole güey, pues voy, voy contigo o sin ti, pero voy. Y ahí también comienza a operar una dinámica en la que cuanto más enfrentas a ese miedo, más capaz te sientes y más valientes te vuelves. Entonces, el coraje también se nutre a sí mismo y después vas como semejándolo. Si pude con esto, claro que voy a poder con esto otro. Si pude correr un maratón, ¿tú crees que no voy a poder correr 10 kilómetros? Y así funciona también el coraje. Cuando haces algo que te da miedo, comienzas a descubrir otras facetas de ti mismo. Aumenta la confianza que te tienes y también el amor propio porque se siente bien superar esos límites. Y por eso mismo hoy te quiero contar algo que a partir de que salga este podcast, que creo que va a ser un jueves, voy a empezar a hacer y empieza a partir de hoy. A partir de hoy, todos los días voy a enfrentar un miedo y te lo voy a publicar y te lo voy a subir y voy a hacer desde aquí ahorita mi, ¿cómo decirlo? Mi compromiso de que diariamente te voy a estar subiendo un miedo hasta que acabe el 2021. Algunos miedos pueden parecer muy tontos, pero para mí son miedos. Otros miedos probablemente son más fuertes, pero para mí son miedos. Así que si te quieres unir, que es felicidad, yo sería la más plena de que alguien más se una al team, pero sobre todo quiero empezar a hacerlo porque creo que hay muchos miedos que yo misma he decidido no voltear a ver a los ojos porque siento que no es necesario pasarlos, pero que el día sábado me di cuenta que necesito enfrentarlos, necesito enfrentarlos para crecer y un miedo al día yo creo que es algo que puedo manejar, que puedo controlar y que sobre todo puedo compartir. Y si a ti te puedo inspirar y si a mí me puedo inspirar para ser mejor, pues qué chingón. Como te dije, no todos tienen que ser miedos enormes de enfrentarte a los leones, pueden ser miedos súper pequeños y te voy a contar uno que nunca he aceptado, pero que está y es real. Yo le tengo miedo a la oscuridad. Desde que estoy pequeña al menos tengo que dejar entrar una pequeña luz. Mucho tiempo incluso tuve una luz ahora sí que de esas de cama, de maripositas. Cuando Rudy me conoció, de hecho precisamente tenía una luz de un pingüinito. Ahorita duermo con una luz un poquito más leve que es del cargador de donde está mi iWatch, pero tiene una luz y sigo sin dormir, sin esa luz. Entonces, como te dije, pueden ser miedos bien pequeños como eso, pueden ser miedos como pedir una entrevista, pueden ser miedos como subir algo que te haga sentir vulnerable, visitar otro país, comer algo que nunca pidas, lo que sea que te genere una sensación de incomodidad. ¡Pruébalo! Hay una frase que me encanta de Eleanor Roosevelt que dice, todos los días haz algo que te dé miedo. Y entiendo que no es algo fácil, pero sí es algo efectivo. Porque todos los días suceden cosas que de una o de otra manera nos frenan. Puede ser hacer una llamada telefónica a un cliente, puede ser pedirle perdón a una persona que ames, puede ser preguntar algo que te parece tonto, pero que en realidad no has entendido. Y así la lista sigue. Y yo entiendo y créeme que ahorita te están pasando cada vez más y más miedos, te estoy dando más ideas para que veas con qué vas a llenar tu lista. Como te dije, no tienen que ser miedos extremos de enfrentarte a una cobra asesina, sino solamente esos miedos que normalmente ya dejas pasar y que ya no te das cuenta. Así que lo primero que quiero que hagas o que hagamos es que hagamos una lista de todos los miedos. Sean tontos, sean fáciles, sean grandes, sean físicos, sean emocionales, todos los miedos que te lleguen y que te causen un poquito de repulsión. ¿Ok? Que realmente pienses cuántas veces has querido actuar pero el miedo te ha detenido o cuántas veces has tenido que pasar o dejar pasar esas buenas oportunidades por causa de algún miedo que no has superado. Y todos los días vamos a estar eligiendo cómo enfrentar esa pequeña cosa que te da miedo y vamos a ver de qué manera va cambiando nuestro músculo de voluntad, de disciplina, de riesgo, de valentía, de perseverancia y empieza a crecer hasta llegar a ser imparables. Como te dije, me estoy comprometiendo en este podcast, me estoy comprometiendo en Instagram y me estoy comprometiendo en YouTube porque sé que si me comprometo en redes sociales no me voy a fallar. Si lo hiciera de una manera más secreta probablemente tiraría la toalla a la semana pero esta vez de verdad quiero ver qué es lo que pasa, qué me voy a encontrar en 100 días y regresar y decirte vale la pena o same shit, ¿no? Quiero arriesgarme porque a final de cuentas yo creo que mi miedo más grande es que llegue a 85 años y decir güey, dejé que se pasara mi vida y sigo exactamente igual. No todos los miedos, como te dije, es necesario enfrentarlos. Es probable que nunca en la vida me voy a meter con escorpiones porque pues no es necesario pero sí esos que te están limitando a vivir y a ser feliz. Como te dije, los miedos los creamos nosotros y somos los únicos capaces de darles la cara. Hacerlo es además la única manera que tenemos de crecer tanto personal como profesionalmente. Y ya por último quiero cerrar con esta frase de precisamente de Michelle Poehler estamos súper acostumbrados a pensar qué es lo peor que puede pasar y hacemos así como que bueno, pues esto es lo peor que puede pasar, que se burlen de mí, que se rían, que me señalen, que me bloqueen, que no me guste, que se me queme el pelo, que me cuelguen, que me dejen en visto y haces toda una lista catastrófica de todo lo peor que puede pasar y te preparas para lo peor, está bien. Pero ahora quiero que cambies tu pregunta y digas ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿qué es lo mejor que podría pasar después de que hagas eso? Que te asciendan, que te den ese bono, que salgas con esa persona que amas, que te den esa entrevista, que crezcas, que alcances seguidores, que te conozcas, que te rías, que lo disfrutes, que aprendas una nueva pasión, ¿qué es lo mejor que puede pasar? ¿ok? Así que, pues bueno, empezamos el día de hoy, te lo voy a estar compartiendo a través de mis diferentes redes sociales, arroba soybrenvita, muy probablemente no vaya a tener ningún tipo de edición porque esto lo quiero hacer yo y no quiero depender de oye ya lo tienes, oye el color no combina, va a ser así, en crudo, en directo, para no ponerme eso como excusa y si te quieres unir, ¿qué te parece si empezamos a utilizar el hashtag de sin miedo? Hashtag sin miedo, arroba soybrenvita, por ahí, compártelo, si quieres que más personas quieran escuchar este podcast, si sientes que hay más personas que necesitan enfrentar ciertos miedos o tú mismo, recálcatelo, escribe todas esas frases que te resonaron de este podcast y compártelas y pues nos estaremos viendo en 100 días y obviamente yo voy a seguir grabando podcast y demás, pero en 100 días nos vemos por acá para ver a qué bren nos estamos encontrando, ¿ok? te quiero mucho y nos vemos en el siguiente podcast, bye, bye.